Hola y bienvenidos. El día de hoy resolveremos preguntas de examen de admisión de lógica proposicional. Problema número 1. Si la siguiente proposición es falsa, me piden que indique la secuencia correcta al determinar si la proposición 1, 2, 3 es verdadera o falsa. Pregunta tomada en el examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería 2020. Comencemos. Nos indican que esta proposición es falsa. Lo primero que tenemos que hacer es recordar la tabla de verdad. ¿Qué? ¿No la recuerdas? No te preocupes. En la parte superior te dejo un enlace con teoría y ejemplos. También en las descripciones de este vídeo. Lo que tenemos que hacer aquí es ubicar el conector principal y lo hacemos de acuerdo a los signos de agrupación. En este caso tenemos llaves. Esta llave apertura aquí y lo que tengo que hacer es verificar dónde se cierra esta llave. A ver, llave, otra llave, otra llave, otra llave, otra llave, otra llave, aquí. Se cierra aquí. Todo lo que tenemos acá es una proposición que se va a relacionar con, por aquí tengo otra llave, dónde se cierra. A ver, 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 a ver. Y aquí está. Muy bien. Listo. Quiere decir entonces que tengo aquí dos proposiciones, estas que están acá, que se relacionan con la disyunción o también conocido como O. Bien, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Entonces tengo esto, tengo esta otra proposición y ambas relacionadas con la disyunción debe resultar falso. Y entonces, cuando una disyunción es falsa, hay un único caso. ¿Cuál es? ¿Lo recuerdas? Así es, cuando ambos son falsos. Ese es el único caso en donde una disyunción es falsa, cuando ambos son falsos. Entonces, vamos con la primera proposición, que yo sé que es falsa. ¿Cuál es el conector lógico principal aquí? Para ello me fijo en los signos de agrupación. Tengo por aquí el corchete. ¿Dónde cierra este corchete? ¿Dónde cierra? ¿Dónde cierra? ¿Dónde cierra? Cierra acá. Esta es una sola proposición, que se relaciona con... Aquí hay un paréntesis. ¿Dónde cierra? ¿Dónde cierra? Aquí cierra. Entonces, quiere decir que el conector principal aquí es la condicional o implicación. Y esta condicional o implicación es falsa. La pregunta es, ¿cuándo este conector es falso? ¿Lo recuerdas? Muy bien. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Allí la condicional es falsa. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Ahora bien, si analizamos el corchete o los corchetes, podemos observar que... ¿Cuál es el conector principal aquí? ¿Cuál? Muy bien es, en este caso, la conjunción, también conocida como i, el cual relaciona todo este paréntesis con r. ¿Y cuándo la conjunción resulta verdadera? ¿Cuándo? Muy bien. Cuando la conjunción es verdadera, cuando ambas proposiciones son verdaderas. Todo esto es verdadero y r debe ser verdadero. Ahora, yo tengo por aquí una disyunción fuerte o exclusiva, la cual resulta verdadera. ¿Cuándo esta disyunción fuerte o exclusiva es verdadera? ¿Cuándo? Claro, hay dos casos en esta ocasión. Cuando el primero es verdadero, el segundo es falso. O cuando el primero es falso o el segundo es verdadero. En resumen, cuando son diferentes, es verdadero. Y entonces, ¿cómo son? Como que no lo puedo determinar con claridad. Así que, lo que voy a hacer es pasar por un momento a otro lugar. Me voy aquí a este paréntesis. Ya tengo el valor de r, que es verdadero. Y tengo una bicondicional que resulta falsa. ¿Una bicondicional es falsa cuándo? ¿Cuándo? Muy bien. Cuando las proposiciones son diferentes, la bicondicional es falsa. Quiere decir entonces que ese necesariamente es falso. Ya tengo dos proposiciones descubiertas. R es verdadero y ese es falso. A ver, como ambas aún no me ayudan a determinar el valor de verdad de estas proposiciones, entonces me voy por este lado. A ver, esta proposición es falsa. ¿Cuál es el conector principal aquí? ¿Cuál? Muy bien. Es la condicional. El cual relaciona dos paréntesis. Este es el primero y este es el segundo. Y habíamos dicho que la condicional es falsa. ¿Cuándo? ¿Lo recuerdas? Muy bien. La condicional es falsa cuando el primer es verdadero. Ahí está. Y el segundo es falso. A ver, a ver, a ver. Mucho mejor así. Es falso. Perfecto. Listo. Ahora bien. Nosotros ya tenemos el valor de verdad de ese. Ese es falso. Pero si está negado, sería... Claro. Por supuesto. Sería verdadero. Y recordemos que para que esta conjunción sea falsa, alguno de los dos debe ser falso. Bueno, este no lo es. Así que T necesariamente debe ser falso. Así de esa forma la conjunción resultaría falsa. Listo. Ya tengo que T es falso. Por aquí tengo a la condicional que es verdadera. Bueno, la condicional es verdadera en varios casos. Sin embargo, yo tengo aquí que ambos deben ser diferentes. Es decir, verdadero falso o falso verdadero. Veamos. Si es que tenemos verdadero falso, pues con una condicional esto no resultaría verdadero. Resultaría falso. Porque la condicional es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Por lo tanto, esto no va. Tendría que ser de la siguiente forma. Aquí falso y aquí verdadero. Son diferentes. Con lo cual resultaría verdadero. Y falso entonces verdadero sería verdadero. Así obtenemos los valores de verdad de Q y de P, que eran los que faltaban. Ahora sí, vamos con la segunda parte de este problema. Esta es la primera. Vamos con la segunda. Tenemos nosotros aquí P, entonces Q. Tenemos P, que es verdadero. Y tenemos Q, que es falso. Y con una condicional verdadero o falso, todo sería falso. Ya está. Muy bien. Luego la segunda proposición. Tenemos R, que ya sabemos que es verdadero. Y tenemos S, que es falso. Recuerda, la disyunción fuerte o exclusiva, si ambos son diferentes, es como es. Muy bien, es verdadero. Listo. Si son diferentes, con este conector resultaría todo verdadero. Veamos por acá. Tenemos que P es verdadero. Tenemos que P es verdadero. Tenemos que Q es falso. Y bueno, tenemos aquí una disyunción. Si es verdadero o falso, esto resultaría verdadero. Listo. Tenemos negación de S, que es verdadero. Tenemos T, que es falso. Si son diferentes, si son diferentes, recordemos con la disyunción fuerte, esto sería también verdadero. Por lo tanto, verdadero, entonces verdadero sería, ¿cómo? Muy bien. Sería verdadero. Porque recordemos que la condicional únicamente es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Y bueno, esto no ocurre. Me pide la secuencia correcta. La secuencia correcta sería, a ver, veamos, coloquémoslo por aquí abajo. Sería falso. Verdadero. Verdadero. Listo. Y esa sería la respuesta al problema número uno. Vamos ahora con el problema número dos. Vamos con el problema número dos. Si tenemos que P asterisco Q equivale a Q. Un momento, profesor. Ese conector no lo conozco. Bueno, lo que ocurre es que este es un conector definido. ¿Qué? ¿No sabes cómo resolver este tipo de problemas? No te preocupes. En la parte superior te dejo un enlace con teoría y ejemplos. También en las descripciones. Bien. Como puedes notar, el asterisco está definido en función de un conector que sí conocemos. Que es la condicional y la negación. Luego, por aquí tenemos otro conector definido que se define a su vez en función del conector anteriormente mencionado. Luego me piden resolver toda esta proposición que, por supuesto, está en función de los conectores que aparecen por aquí arriba. Esta pregunta se tomó en el examen del Centro Pre-Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Comencemos con la resolución. El equivalente a este nuevo conector es Q, entonces, negación de P. Para eso yo debo encontrar el equivalente a la condicional. Para eso necesito recordar las leyes lógicas. ¿Qué? ¿No recuerdas las leyes lógicas? No te preocupes. En la parte superior te dejo un enlace con teoría y ejemplos. También en las descripciones. Recordemos que el equivalente a la condicional es... Te doy una ayuda. Es equivalente a una disyunción. Ya. ¿Me puedes decir entonces a qué es equivalente esta condicional? Muy bien. Sería la negación del primero. Ahí está. Negación del primero o el segundo tal y como está. Vamos a ordenarlo. Vamos a colocar por aquí negación de P o negación de Q. Puedo hacer esto sin ningún problema. ¿Sí? Así. Hacemos el cambio. Para decir que este conector asterisco se define de la siguiente forma. Negación del primero o negación del segundo. Listo. Vamos con el siguiente. Podemos notar que este numeral está definido en función del asterisco. ¿Y cómo se define el asterisco? Es la negación del primero o la negación del segundo. Entonces, ¿el asterisco cómo se define? La negación del primero, pero ya está negado. Las negaciones se van. Negación del primero o la negación del segundo, pero ya está negado. Las negaciones se van y me queda Q. Así tenemos la definición del numeral. Que, como puedes notar, simplemente debe ser reemplazado por la disyunción. Ya que las proposiciones se mantienen. Vamos a reemplazar todo esto en nuestra proposición. Recordemos que el numeral simplemente se reemplaza por la disyunción. Tal y como está. Sería P o negación de Q. Tenemos otro numeral por aquí. Se reemplaza simplemente por la disyunción. Allí está. Muy bien. Y aquí tenemos el asterisco. Recordemos cómo se define el asterisco. Sería la negación del primero o la negación del segundo. La negación del primero, pero ya está negado. Las negaciones desaparecen y me queda P en este caso. Negación del primero o la negación del segundo. Y me daría negación de Q. Listo. Ya está. Muy bien. Ok. Y otra vez el asterisco. ¿A qué es igual? Negación del primero. El primero es todo. Esto es el primero. Así que es la negación del primero o la negación del segundo, que en este caso es P. Listo. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar. ¿Qué? ¿No recuerdas cómo simplificar? No te preocupes. En la parte superior te dejo un enlace con teoría y ejemplos. También en las descripciones de este video. Ahora bien. Puedes notar que estas dos proposiciones que aparecen por aquí son idénticas. Son iguales relacionadas con, en este caso, la disyunción. Pues tenemos la propiedad de la idempotencia, la ley de la idempotencia. Y, bueno, lo único que hacemos es colocar uno de ellos. Así. P, O, negación de Q. Listo. Ya está. Luego, ¡ah! ¡Ojo! Tiene una negación adelante. Eso es muy importante. No te olvides. Y luego tenemos O, negación de P. Listo. Apliquemos la negación. Eso es Morgan. ¿Qué me dice Morgan? Negación del primero. Ahí está. Negación del segundo. Pero ya está negado. Negación con negación se va. Y me queda Q. Y la disyunción cambia por una conjunción. Ya está. Luego tenemos por aquí O. Y finalmente, negación de P. Podemos notar que tenemos aquí una conjunción, una disyunción. Y tenemos dos proposiciones. Y aquí, lo que podemos aplicar es absorción. Por eso te pido que repases el video de la simplificación. Eso es muy, muy importante. Y también lo de las leyes lógicas. Todo esto, por la ley de la absorción, equivale a... ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Bueno, si te acuerdas, perfecto. Y si no, aquí está. Sería equivalente a, nada más y nada menos que, negación de P. La absorción me dice que, si yo tengo dos conectores diferentes, con dos proposiciones, lo que hago es buscar aquella proposición que sea idéntica. Y la proposición idéntica, en este caso, es negación de P. Por eso la respuesta final es directamente negación de P, aplicando la ley de la absorción. ¿Listo? Y esa sería la respuesta del problema número 2. Vamos ahora con el problema número 3. Vamos con el problema número 3. Me piden simplificar todo este circuito. Pregunta tomada en el examen y admisión fase 2 de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Lo que tenemos que hacer es formalizar este circuito. ¿Qué? ¿No recuerdas cómo hacerlo? No te preocupes. En la parte superior te dejo un enlace con teoría y ejemplos. También en las descripciones. Ahora bien, podemos notar que negación de P, Q, P están en paralelo. Por lo tanto, se relacionan a través de una disyunción. Negación de P, O, Q, O, P. Listo, ya está. Por aquí ocurre algo parecido. Negación de Q, ahí está. O, P, O, Q. Utilizo la disyunción porque están en paralelo. A su vez, estos dos se relacionan con una línea, lo cual es una conjunción. Ahí está. Luego, todo esto se relaciona con negación de P. Así que vamos a colocar corchete. Este corchete se relaciona con negación de P a través de, como están en paralelo, se relacionan a través de una disyunción. Listo. A su vez, todo este sector de circuito se relaciona con negación de P a través de una línea. Es decir, a través de una conjunción. Bien. Aquí tenemos una conjunción. Ahí está. Negación de P. Y observo aquí algo curioso. Tengo negación de P. Negación de P. Tengo dos conectores diferentes. ¿Será posible o no será posible? A ver, veamos. Tengo por aquí la disyunción que relaciona negación de P con toda esta proposición. Ya que todo está dentro de un corchete. Es una sola proposición. Bien. Todo esto es una sola proposición. Que se relaciona con negación de P. Así que le voy a llamar T. Allí está. Sería T. O negación de P. Bajo las llaves. Y negación de P. Listo. Entonces, aquí tengo dos conectores diferentes y tengo dos proposiciones diferentes. Entonces, aquí podría aplicar que. ¿Te acuerdas? Lo hicimos en el problema anterior. ¿Qué podemos aplicar aquí? Claro. Muy bien. Podemos aplicar absorción. Cuando yo tengo dos conectores diferentes con dos proposiciones diferentes, lo que hago es buscar una proposición que se repita. En este caso, negación de P. Y esa sería precisamente la simplificación de toda esta proposición. Negación de P. Listo. Y esa sería la respuesta del problema número 3. Listo. Ya está. Si te gustó este video y quieres que siga subiendo problemas de examen y admisión, pues regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta, tienes alguna duda, alguna recomendación, pues déjamelo en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Chao!